Cuento que ya hay invitados con nosotros... Miráme la señal que hago, mirá. Epa, qué frío que hace, eh. Sí, se puede interpretar de todas maneras, si hago así con las manos para adelante y para atrás, es complicado, ¿no? Te está frotando las piernas. Es como es cabroso, ¿sí? Son las piernas nada más, tiene que ver con el frío, básicamente con eso. Muy bien. Bueno, vamos. Vamos con invitados. Está con nosotros Martín Rubio y también Fernando Juri. Ellos son productores de ajo aquí en San Rafael. Nos visitan, la baranda es importante... No, mentira, es un chiste. Están con nosotros porque vienen de la hora... Malísimo el chiste, malísimo el chiste. Para nada, me encanta el chiste. Bueno, Martín y Fernando, buenos días y bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenos días, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué se cuenta? Igual que acá el señor. ¿Está durando? Un poquito de frío. Con fresco, ¿no? Bien, bien. Hace cuánto en la actividad, la pregunta para los dos. La charla va a ser así, así que como de café, así que lo que quieran. ¿5 o 6 años? Sí, 2013. Con ajo, 5 o 6 años. Sí, sí. Vamos a ver. ¿Y cómo es la producción para todos aquellos que no tienen ni idea? El cultivo de ajo es un cultivo invernal. Es un cultivo bastante rústico, si se quiere. Funciona muy bien. Se produce muy buena calidad de ajo aquí en el sur de Mendocino. Tenemos condiciones muy buenas para la producción. Nos faltan productores que se quieran abocar un poquito más al ajo, realmente, en el sector. San Rafael tiene condiciones muy buenas de temperatura de suelo. Hay mucha disponibilidad de suelo sin cultivar para el ajo. Es un cultivo que no tiene tanta incidencia con el tema de granizo, ya que se cosecha en noviembre o diciembre. O sea que tiene un menor riesgo a daños por granizo. ¿Y el tema del haz también, no? No, no. Al ser invernal no tiene problemas, no lo afecta el frío. De hecho, se produce también muy buena calidad de ajo en Malargue. Suele estar bajo la nieve, cubierto, y aún así sigue produciendo. O sea que el factor tiempo, bien. El clima, el medio ambiente es muy bueno en el sur de Mendoza. Creo que deberíamos tener más cantidad de hectáreas produciendo en el sur. ¿Cuántas hectáreas hay más o menos? En el sur creo que hay 400 hectáreas, 450, en todo el sur de Mendoza. Che, pero re poco. Y Valle de Uco tiene, por ejemplo, 6.000. ¿Estás jodiendo de verdad? No, no, en serio, en serio. Esos son datos del IDR, CENSO, agropecuario, digamos. El norte y el este creo que tienen algo de 3.000, 4.000 hectáreas más o 5.000. Y nosotros apenas estamos con 400 hectáreas. ¿En todo el sur? En todo el sur. Hemos sabido tener 750 hectáreas en muchos años. Creo que es un cultivo que tiene que desarrollarse nuevamente. Que tiene mucho potencial para la zona sur de Mendoza. Que puede traer mucho trabajo. Y buenos recursos, digamos. ¿Y por qué tan pocas hectáreas? Que hay productores que no se animan. Falta ayuda del Estado. Se les da poco crédito de la parte privada. ¿Cómo se la cuestiona ahí? Puede ser también que es un cultivo en el cual que varía mucho de temporada a temporada. No es un cultivo en el cual te mantenga la rentabilidad o un precio establecido de temporada a temporada. Suponete el año pasado fue un año bastante duro para el sector. Con lo cual este año ha cambiado rotundamente eso. Estamos hablando siempre para el productor. El año pasado no cubrieron los costos. No cubrimos los costos. Y este año sí ha sido bueno. Entonces, el que pudo pasar el año que ha pasado, siguió. Pero hay muchos productores que el año pasado ya no tenían rentabilidad, no tenían financiación para seguirlo ni a más. Y nadie te garantiza que el año siguiente vaya a ser bueno. Así no es que... ¿Y eso de qué depende? ¿Con qué tiene que ver? El mercado lo maneja China, el precio internacional. Lo que pasa es que hoy en día se está dando una cosa que es que está traccionando muy bien el mercado interno para lo que es consumo... Para lo que se hace ajo en ristra. Ahora, yo creo que también depende de... En ese sentido, Valle de Uco y Rodol Medio tienen un mercado de frutas y hortalizas mucho más dinámico que nosotros. Nosotros nos hemos dedicado como siempre a la fruta y a la vid y la hortaliza es como que no la tenemos desarrollada. El mercado de hortícolas es para el cinturón hortícola nuestro de San Rafael, de la zona sur. Y es como que no trabajamos un poco más todo lo que son cultivos hortícolas. Ya me sé, papa, cebolla... Son muy pocas las hectáreas que se producen de horticultura. En eso hemos dejado, hemos ido relegando a los productores el espacio para Rodol Medio, para Valle de Uco, para otros sectores que lo hacen muy bien, trabajan muy bien. Pero creo que nosotros tenemos condiciones muy buenas de suelo y ambiente. Pasa un poco por... Ninguna producción es fácil comercializar, producir. Las condiciones económicas en Argentina son muy variables, nadie va a venir a descubrir nada. Igual seguimos produciendo, digamos. Entonces pasa un poco por tomar el desafío. Y respecto de los costos, ¿dónde se incrementa más la cuestión? ¿Dónde está más pesada la historia? El ajo tiene el... Para ustedes, para los productores, ¿por dónde pasa la cuestión? Mano de obra, es complejo... Se usan fertilizantes, ese tipo de cosas. Es fertilizante. Eso que es precio dólar, ¿no? Es precio dólar. Nosotros estamos trabajando en nuestra finca un poco, tratando de aumentar producción. Estamos tratando de desarrollar un poco el aumento de la producción y eso licuaría un poco los costos. Por ahora abrimos bien, todo se mide después en base a rendimiento a final de ciclo, ¿no? Los rendimientos son bajos en el ajo, en Mendoza de por sí, el promedio. ¿Cuántos son los productores en el sur? Yo te diría que... 20. ¿20? 30. ¿Están asociados, tienen...? No, hemos intentado, este... No, no... Ahí está la cuestión también, ¿no? Sí, ninguna duda. No te asociaste. ¿De acuerdo de la cooperativa Cerro Negro? ¿Qué pasó con eso? Bueno, Fernando... Está ahí en tratamiento todavía, es un tema más a largo plazo, pero por ahora como cooperativa no está establecida como cooperativa en sí. Es más, nosotros formamos parte de esa cooperativa, pero a su vez tenemos una producción propia que es la que estamos explotando en este momento. La cooperativa será para más a largo plazo. Pero sin duda es que hace falta que se agrupen, ¿no? Totalmente. Al menos una asociación, porque ¿cómo te sentás a discutir, a peticionar, o a patalear frente a un gobierno de turno que puede ser municipal, provincial o nacional, si no estás asociado? O sea, ¿vas a pedir en representación de quién? ¿De mis amigos? Como viste... Sí, sí. Pero no... Hay espacios, tampoco los ocupamos los productores, ¿no? Esa es la verdad. Yo creo que también nos dedicamos siempre a producir... Sí, porque es una falta de compromiso, de tiempo... Y evitamos la parte política, si se quiere, y la parte comercial. Es una falla de nuestra como productores, digamos. Pero en todos los ámbitos de producción, yo creo que es un... Sí, cuesta un poquito asociarse, agruparse... Siempre cuesta, son un poco más... Ustedes son como los rockeros, viste, que son todos, viste, que le dicen los músicos, ¿no? Sí, sí. Todos artistas, todos quienes se presidenen. Claro, exactamente. Hay que... Está más o menos le está dando... Hay muchas estrellas. Pero se puede, se puede, hay que asociarse, hay que agruparse, aunque no sea en una cooperativa grande, de a tres, de a cuatro, de a cinco, hay que trabajar mucho más en comercialización, yo creo que eso es el fuerte... ¿A dónde venden ustedes? ¿Dónde está el mercado de ustedes? ¿Los de acá, los del Suraquín, le venden? Nosotros nos asociamos tres productores y nos hemos... Hemos podido comercializar a Brasil, hemos podido exportar, poco, pero hemos podido exportar, es un primer paso. Las expectativas son muy buenas de acá para adelante. Esperamos que se sumen muchos más productores, hemos armado un galpón de empaque, esperemos que hagan más galpones de empaque, eso trae trabajo a la región, eso trae mano de obra estable a la región, eso trae inversión, eso trae mucho trabajo y creo que es a donde tenemos que apuntar. Es un producto que lo que tiene bueno es que incluye mucho porque requiere de mucha mano de obra, tanto en la producción como en la comercialización en sí, mucha mano de obra requiere. Entonces, si todo funciona, hace trabajar, suponga que nosotros estamos en el escorial y se hace trabajar a familias del escorial que la verdad que nos viene bien a todos, tanto las personas que trabajan como nosotros. No es que no lleva mano de obra, lleva mucho, mucho, tanto en la parte productiva como en la parte comercialización requiere de mucha mano de obra, mientras más haya más producción, más va a trabajar el galpón, u otros galpones que se puedan generar, pero es muy inclusivo para la gente, para dar mano de obra, para dar trabajo. Plantás en una hectárea, todas mis preguntas son desde la ignorancia total, me imagino que hay mucha gente que está en casa o en el laburo y se hace preguntas, ¿no? Yo planto y ¿cuánto cosecho? ¿A qué tiempo? Nueve meses. Nueve meses. Hay un tiempito ahí, ¿no? Sí, es un cultivo bastante largo. Sí, literal, literal. Nueve meses. Nueve meses que estaciona ahí. Pero son nueve meses que vos lo tenés, donde tenés muchas veces, si bien se superponen en algunas pequeñas fechas, maquinaria ociosa, por ejemplo, ¿está bien? Cuando vos estás cosechando la uva, ya sembraste el ajo, terminaste de cosechar la uva y el tractor se para, pero vos en vez de tenerlo parado lo podrías estar haciendo aporques, aplicando fertilizantes, agroquímicos, trabajando el ajo. Cuando viene la primavera, bueno, sí va a competir en un poquito de espacio y tiempo, pero es como que, y aprovechás los espacios. Seguramente hay fincas donde los frutales dejan de regarse tan seguido, quizás podemos aprovechar el agua mejor. Yo te iba a preguntar a los dos, respecto del agua, el tipo de riego, hay como respirar muy profundo los dos, ¿no? Muy profundo, sí. Nosotros en la zona donde estamos regamos con el río Atuel, y bueno, se están haciendo todas las tratativas, uno conoce acá la escasez de agua que hay, pero bueno, se está manejando canales, se está manejando todo de la manera más eficiente, a través del inspector, del tomero, todo lo mejor que se puede, pero es un recurso muy escaso, hay que ser lo más eficiente posible, porque es muy escaso hoy en día el tema del agua, y es un cultivo que requiere mucho agua en determinadas épocas. Siempre en épocas primaverales, en invierno, es una cuestión de que deja de transpirar, digamos, en los momentos que tenemos menos cantidad de agua, también hay un menor requerimiento del ajo por el agua. Si bien no es que no necesite agua, el requerimiento es muy inferior. Sí necesita agua en las épocas de primavera, donde es el mayor desarrollo del cultivo. Recibir algún tipo de ayuda, subsidio, crédito de parte del Estado, teniendo en cuenta, viste, que estamos ahí, bueno, estamos en campaña, pero olvidate, sacamos la campaña de encima. Está esta historia de, a ver, de cuál podría ser la matriz productiva de la provincia de Mendoza, a qué se dedica la provincia de Mendoza, al turismo, a la minería, a la agricultura, dentro de la agricultura, cuáles son las variantes. Viste que siempre lo charlamos acá en la mesa y en la producción antes de arrancar. Siempre, todos los sábados lo charlamos, ¿no? Un poco esto, la economía, ¿no? Va como una cuestión sin rumbo. Nosotros accedimos a un subsidio de parte de ProMendoza para poder que nos subsidió el 50% del viaje, del pasaje aéreo y la estadía, a una feria que se hizo en San Pablo, el APA Show 2019 en San Pablo, muy importante, la mayor feria de Sudamérica es para supermercadistas, y ProMendoza nos subsidió el 50%. La verdad que pudimos acceder a eso. Nos pasa, hay crédito, siempre son hipotecarios, están las garantías reales, nosotros somos una empresa que por ahí alquilamos tierra, entonces los bienes que tenemos son tractor, maquinaria, es difícil incorporarlos al sistema financiero de crédito. Esa es la verdad. Estamos en tratativas, hay créditos por exportación, donde por formas de exportación podrías obtener a través de Nación, hay herramientas, tenés que tener muy aceitado tu sistema de empresas, donde tenés que tener muy bien registrados los bienes, es como que hay que armarse muy bien. Hay, es difícil, pero hay. No hemos conseguido otra cosa más que lo que te digo, lo de ProMendoza. Después es aporte propio, todo ha sido aporte propio, y bueno, como te digo, no tenemos fincas propias como para decir, las pongo en garantía hipotecaria, con lo cual también es un riesgo, no importante, así que es difícil, por otra parte, encontrar crédito. Los créditos bancarios son más personales, son imposibles. Obviamente, pero ¿sabés qué por qué también les preguntaba? A propósito, justamente lo que les decía en la introducción, a qué nos dedicamos, y tomando como referencia que ustedes dicen que genera mano de obra, y que el obrero de la zona consume en la zona, o sea, le va a consumir al carnicero de la zona, y es plata que se queda, ¿no? Y por lo tanto, cuando se habla de subsidio, viste que se instaló la palabra subsidio como una mala palabra en la Argentina, lamentablemente, pero para este tipo de cosas, cuando se habla de producción y que es un desparrame, ¿no? En la sociedad, de plata fresca te hablo, ¿no? Porque vos producís, da mano de obra, el que labura con vos, le va a consumir al carnicero, el carnicero le va a consumir al de la mercería, y así, ¿no? Por eso es importante acceder, no solamente al crédito, sino al subsidio también, ¿no? Para arrancar, para empujar, ¿no? Sí, yo creo que al productor hay que, habría que ayudarlo en la iniciación de la actividad. Bueno, eso. Porque ese productor, no es que lo subsidia, ni hace cualquiera, no, lo va a invertir, para que el año que viene pueda producir más, al producir más, es como una cadena, es una cadena, produce más, da más trabajo, y así sucesivamente, lo que decía recién, la mano de obra, derrama para abajo, así todo lo que genera, lo gasta en el local, así, en el lugar, no se va a otro lado. no se va a Miami, no. Mientras más productores, y más se los puede ayudar, es bueno todo para el sur mendocino, que la verdad, uno ha recorrido la provincia, en este año hemos recorrido la provincia, con otros productores, en distintas zonas, y la verdad que estamos, hay mucha diferencia, no te quiero decir que no, mucha diferencia, con lo que es Valle de Uco, muchísima diferencia de producción, de la forma de producir, de muchísimos, estamos bastante alejados. ¿Con qué tiene que ver con la tecnología? ¿Con qué? Sí, tecnógicamente, el tema riego, son, han tenido la, por ahí nosotros, hemos sido castigados un poco más, con el tema de, de, de las inclinaciones, del clima, pero, ellos trabajan mucho la hortícola, creo que acompañan la fruticultura, con la horticultura, y la horticultura, les da, ese ejercicio diario, de cosechar, producir, cosechar, producir, cosechar, producir, hacer dos o tres cosas, de estar todo el año a la vez con varias cosas. Exactamente, no, no parados, no hay tierras paradas, si bien hay tierras en blanco, pero, vos vas al cinturón hortícola de Mendoza, y, y es increíble, sí, una al lado del otro, y, y son familias minifundistas, productores, y todos producen para llevar al mercado, y hay tres mercados concentradores en Buenos Aires, en la zona norte, y nosotros nos quedamos con Comerco, que, está bárbaro, es divino, pero no, nos quedamos con el mercado local, sí, este, teniendo, acceso a la zona sur del país, a la Patagonia, entonces, este, ellos han trabajado mucho ese aspecto, este, creo que, es un gran desafío que tenemos los productores, que tenemos que animarnos, Y que geográficamente San Rafael está bien ubicado, ¿no? Está muy bien ubicado, con respecto al sur. Para el este, el norte, el sur, al sur, sobre todo, lo que vos remarcabas, ¿no? Muy bien ubicado para el sur, este, General Alvear también, El tema es aprovechar y eso, y unificarse, ¿no? Unificarse para hacer una fuerza un poco más... Un punto para mí clave sería, este, o el mismo Real del Padre, o General Alvear, donde habría un mercado concentrador de frutas y hortalizas, muy grande, y que compita con los del norte, que nos dejen a los del sur trabajar, competir, este, con los del... Sobre todo para venderle al sur. Sí, uno de los sectores del país que más ha crecido es del sur del país, y el último eslabón es San Rafael, de ahí para abajo, y lo estamos aprovechando, porque del sur... Porque hay que darle de comer a la gente del sur. Claro, hay que darle de comer, es uno de los sectores que más ha crecido, pasan los camiones hacia el norte, a las ferias del norte, y acá no se... Y se toma en cuenta todo el tema de vaca muerta, y que va a generar laburo, y que se van a instalar familias, y que van a comer piedras, tenés que darle de comer a esa gente. Tenés que darle servicio, tenés que darle insumos, tenés que darle un montón de cosas. Nosotros nos basamos específicamente en ajo, pero estamos hablando de muchas hortalizas que se pueden... Cebolla, papa, zanahoria, camote, zapallo, lo que uno quiera producir, se puede vender, y en el sur está creciendo abismalmente, y no lo estamos aprovechando, es una beta que no se está aprovechando, y pasan para arriba. Es un tema que... Pero bueno, es difícil, no es sembrar y saber que vas a ser rentable, no es una tarea simple, pero hay que animarse, hay que animar también al productor, porque no es fácil, pero bueno, es la tarea que hay que hacer. Tenemos vecinos en el escorial que también trabajan con mercado interno, que hacen ristras, que están mandando al mercado de Buenos Aires, se manda al sur, yo creo que hay que potenciarlo, hay que tratar de que el productor, si bien estos años son buenos, tratar de incentivar, y que se animen a producir un poco más. Estos años son buenos, bueno, son buenos años para arrancar, y el ajo, sin ninguna duda, debería ser uno de los cultivos que deberían tener en cartera, digamos, los productores. Muchachos, bueno, gracias por venir, la verdad que interesante el tema, los vamos a seguir invitando, obviamente, porque da mucho para conversar sobre este tipo de temas, así que muchas gracias. Muy amable, muchas gracias a ustedes. ¿Quién nos acompaña, Juancito? Estuvo con nosotros aquí en el estudio, en esta oportunidad, Martín Rubio y Fernando Jury, productores de Ajo de San Rafael, charlando de la actividad, del asociativismo, de la cooperativa, de cómo es el sur en esta materia, y por supuesto que una nota que estará...